Ya no voy a esperar más, quiero resultados inmediatos en mi cuerpo. Hola, mi nombre es Amelte Pineda y estoy aquí en la clínica New Life Plastic Surgery. Me voy a estar realizando una cirugía que es una liposucción de alta definición con el Dr. Jaycee Álvarez. Antes de tomar esta decisión estuve en busca de varios lugares y la verdad que muchas personas me recomendaron venir aquí a New Life. Siempre me ha gustado tener buena forma física, tener una vida saludable, pero lo que quiero ver es un resultado quizás un poco más rápido, más visible. El gimnasio es otro tipo de proceso, un curso un poco más largo. Aquí en esta clínica me siento súper bien, me siento muy segura y sé que voy a lograr exactamente los resultados que imagino. Casi voy a mi pre-op. Hola, mi gente, hace exactamente una semana me hice una lipomarcación abdominal de alta definición aquí en New Life con el Dr. Jaycee Álvarez. Te voy a contar cómo van mis resultados. Nunca he factado ninguno de mis masajes, hicieron más de 20. Estoy tomando mis antibióticos y mucha agua. Como pueden ver, estoy usando mi faja a tiempo completo. Al principio duele, no les voy a mentir, pero realmente pasa rápido. Mira mis expresiones cuando me dan mis masajes post-operadores. Ojalá me lleve el diablo. Y lo mejor, amo mis resultados. Y lo mejor, amo mis resultados.